Fuiste un evento de networking donde conseguiste tarjetas de personas tras hablar un rato con ellas. ¿Y ahora qué? Organizaste una sesión orientativa a la que acudieron varias personas. ¿Y ahora qué? Diste un webinar donde asistieron también muchas personas. ¿Y ahora qué? Hablaste con alguien que parecía muy interesado en ese momento. ¿Y ahora qué? Ahora toca hacer un seguimiento de ese cliente potencial. Así que en el vídeo de hoy voy a darte dos guiones de emails o conversaciones que puedes adaptar a tu empresa o caso para que los utilices en tu negocio. Hacer un seguimiento de tus clientes potenciales es algo que la gente descuida muchísimo. Normalmente es porque no saben cómo hacerlo o les da como reparo o miedo o piensa que iban a ser insistentes o simplemente creen que eso es algo que tendrían que hacer los clientes potenciales si realmente estuvieran interesados cuando no es así. Realmente puedes conseguir clientes si repescas conversaciones con personas que en su momento habían mostrado interés y calientas ese lead para luego intentar conseguir una sesión de ventas o una situación de ventas. Antes de pasar a lo que son los guiones quiero hacer énfasis en que el propósito de hacer un seguimiento no es venderle. O sea, un seguimiento de lo que es emails o conversaciones no es ya te intento vender algo en esa conversación o ya en ese email. La gente lo confunde muchísimo. O sea, hace un seguimiento, algo que tendría que ser una llamada de cuatro minutos de reloj, intentan meterle ahí todo el guión de ventas y no es así. El propósito del seguimiento es comprobar o testar o ver si ese lead, ese cliente potencial, está cualificado. Es decir, tiene el perfil de tu cliente potencial que como ya sabéis o como ya he dicho en otros vídeos es alguien que tiene un problema, que identifica como tal, como problema, que quiere una solución para ese problema y que puede pagar por ese problema. ¿De acuerdo? Y eso ya filtra mogollón a quién te vas a dirigir. Entonces, ese es el propósito de hacer un seguimiento. Y por otro lado, solo vas a tener un seguimiento con aquellas personas que ya te parecieron que podían tener el perfil de tu cliente potencial. Es decir, si estuviste hablando con alguien en un evento de networking y ya te diste... O sea, el propósito primero de ir a un evento de networking es, o tendrías que tener un objetivo para ello, sería, pues no sé, conseguir ver si puedo conseguir clientes de allí. Pero no puedes directamente pedirles que sean tus clientes. Vas a ver si puedes cualificar esos leads, si hay alguien que puede tener el perfil de tu cliente ideal. Entonces irías allí y tendrías una serie de conversaciones con las personas que te diera tiempo. Y ahí entonces detectarías quién podría ser tu cliente potencial y a quién harías un seguimiento e intentarías conseguir esa tarjeta. Por dar un ejemplo. Lo mismo ocurre cuando montas un webinar o una sesión presencial de presentación de tus servicios. Irán una serie de personas interesadas, pero luego no todo el mundo va a ser tu cliente potencial o terminará siendo tu cliente finalmente. O sea, hay que hacer un trabajo de filtraje, de cualificación de ese cliente potencial. Así que a continuación voy a darte estos guiones. Pongamos que vas a mandar o quieres mandar un email a alguien que has conocido en un evento de networking. Y esto podría ser, por ejemplo, un email. El email podría ir de la siguiente manera. Hola Alicia, nos conocimos la semana pasada en el evento, aquí inserta el evento al que asististeis, y estuvimos hablando de tu empresa o situación. O en caso de que hubieras conocido a una serie de personas que hubieran atendido a un webinar, podrías hacer, hola, menganito, atendiste mi webinar de ayer sobre tal, 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 tal. O a lo mejor quieres contactar con alguien que crees que podría ser tu cliente potencial y alguien te habló de él, y podrías empezar el email de la siguiente manera. Hola Sergio, ¿qué tal? Soy menganito de tal. Javier Álvarez me comentó que habló contigo sobre cómo le ayudé a hacer crecer su empresa. Estas serían buenas introducciones para un email, porque lo que estás haciendo es establecer la conexión con esa persona, no eres un desconocido. Si empiezas un email de este tipo, de un email de seguimiento así, de nos conocimos en tal evento, menganito me habló de ti, etcétera, 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 esto hará que esa persona siga leyendo y no le dé al borrar automáticamente. Otra forma de comenzar el email, si quisieras hacer el seguimiento de una persona que rellenó un formulario de solicitud dentro de tu web, podría ser, hola, ¿cómo estás? Patricia, rellenaste el formulario en mi web solicitando información sobre cómo puedo ayudarte con tu empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, empezar con cualquiera que sea la conexión con esa persona. A continuación, continuarías de la siguiente manera. Soy la persona que ayuda... Y aquí es cuando tendrías que insertar cliente con el que trabajas. Esto sería el mensaje de marketing. A... Y luego insertarías el resultado máximo. Por ejemplo, soy la persona que ayuda a pequeños empresarios a hacer crecer sus empresas. ¿De acuerdo? Es una declaración, es un statement, es tu mensaje de marketing. Ayudo a personas así a conseguir estos resultados. ¿De acuerdo? Estuvo genial hablar contigo y me gustaría saber si te va bien que hablemos esta semana. Me gustaría saber más sobre tu empresa o situación. Yo tengo disponibilidad el miércoles que viene a las 5 o el jueves a partir de las 12 y media. ¿Te va bien alguno de estos días? Dime, por favor, si te va mejor otro día. Un saludo. Venganito. Fíjate que es un email corto, al grano, no le estás pegando un rollo. Yo cuando recibo emails que son un rollo, o sea, una novela, es que no... Tienes muchos puntos para que borre ese email y no me moleste en responder ni siquiera saber de qué va el tema porque no tengo tiempo. La gente no tiene tiempo. ¿Vale? Así que fíjate, empezamos por la introducción, luego hacemos la declaración de mensaje de marketing y luego vas al grano de cuál es el propósito de ese email. Es saber, tener una breve conversación para hablar más de su empresa. Y luego le das dos opciones de horarios que le iría bien a esa persona. En caso que te saltara el contestador porque esto fuera una llamada, harías más o menos el mismo guión. Lo adaptarías a... Por eso es interesante que te lo prepares, que no dejes un mensaje ahí como... No sé, tal cual, y parezcas poco profesional. Prepárate este guión concreto. Si no recibes respuesta, puedes hacer un seguimiento o el mismo seguimiento cada dos, tres días como unas cuatro o cinco veces. Porque asumimos que si no, no nos han contestado es porque no les interesa y muchas veces pues o van a tope, van de culo o no tienen o no han caído. Ay, sí, esto parece interesante pero no vuelven a pensar en nosotros. Así que lo que podrías hacer es como hacia el cuarto o la quinta vez que hagas un seguimiento sin éxito o sin respuesta de la otra persona, podrías decir, bueno, en caso de que no te interese, voy a volver o voy a volver a contactarte de aquí unos días. En caso de que no te interese, dímelo por favor y así pues lo tendré en cuenta. Ahora voy a mostrarte cómo podría ser el guión o la estructura de una llamada. Por ejemplo, si encontraras a la persona cuando hicieras una llamada, podrías empezar, tienes que estar preparado evidentemente, entonces podrías empezar la conversación de hola Alicia, soy Laura Rivas de Rivas Estudios SL, nos conocimos en la conferencia del martes. Ya los ubicas, ¿de acuerdo? Ya estás poniendo un punto de referencia. O también podrías continuar diciendo me alegro de poder hablar contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Continuarías quizás diciendo, como recuerdes quizás, soy la persona que ayuda a pequeños empresarios con su estrategia para conseguir más clientes y generar más ingresos. Otra vez una declaración de lo que es el mensaje de marketing. Aunque está claro que no puedo conseguir estos resultados para todo el mundo, o sería como muy exagerado, sí que creo que puedo ayudar en tu caso, en tu empresa, pero me gustaría saber más sobre tu negocio o explorar algunas posibilidades antes de seguir comentándote más. Me pareció que cuando estuvimos hablando, el problema o la situación de tu empresa era muy parecida a situaciones con las que ya hemos trabajado con otros clientes y la verdad es que me interesaría saber un poquito más de la situación de vuestro negocio. ¿Te pillo en un buen momento para hablar? ¿Unos minutos? Esta frase es importante porque normalmente llamamos en un mal momento y para un poco tener como el permiso de esa persona. Y le estás diciendo unos minutos, no le vas a pegar el rollo, es simplemente otra vez con el propósito de ver si tendría el perfil de tu cliente ideal. Y el propósito de esta llamada de seguimiento es conseguir una sesión de ventas, no venderle lo que tengas en esos cinco minutos. Entonces, si te dice que sí, bueno, tengo un rato, dime, ¿no? Normalmente los encuentras, las conversaciones acostumbran a ir así, ¿no? De bueno, a ver, sí, dime, no sé, tengo aquí una reunión en cinco minutos, pero dime. Y aquí es cuando harías las preguntas que tú necesitas saber para hacerte una idea de si realmente es el cliente potencial y tú le puedes ayudar. Preguntas que podrías hacer sería... ¿Conseguir aumentar los ingresos de tu empresa es algo en lo que estás interesado dentro de tus objetivos? Fíjate que es un poco psicología, le estás haciendo una pregunta orientada a los resultados que ellos quieren conseguir. Y la repito, ¿conseguir aumentar los ingresos de tu empresa es algo en lo que estarías interesado o entra dentro de los objetivos de tu empresa? Evidentemente te va a decir que sí. Una vez la persona te ha dicho, bueno, claro, sí, claro que nos interesa aumentar nuestros ingresos o en caso de que hables con una persona de temas personales es, pues claro que me gusta, me interesa ponerme en forma, mejorar mi salud, mejorar mis relaciones, lo que sea que es lo que vendas, ¿vale? Tú le contestarías, fantástico. A ver, de acuerdo, entonces podrías contarme un poco más sobre tu situación, tu empresa, etc. ¿Cómo? y le harías la pregunta. ¿Cuándo? y le harías la pregunta. ¿Puedes decirme cuánto facturó tu empresa en el año pasado, por ejemplo? Es algo que yo pregunto en muchos formularios incluso antes de tener esta sesión de ventas porque lo que la empresa en cuestión está facturando condiciona o es uno de los requisitos para hacer uno u otro de mis programas, pero yo aquí estoy dando ejemplos personales y tú tendrías que adaptar esto a tu caso y a tu empresa. Es decir, ¿quieres averiguar la información básica para cualificar este lead? Preguntas que podrías hacer. ¿Te gustaría aumentar esa facturación en los siguientes 12 meses? ¿Cómo podría tu empresa sostener ese aumento de facturación o está capacitada o tienes la estructura para soportar este aumento de facturación puesto que puede haber un aumento de pedidos, un aumento de clientes con los que trabajes, etc. ¿Cómo o dónde te gustaría que estuviera tu empresa en el próximo año? Todo esto son preguntas que podrías hacer. En mi caso es ¿cómo ha sido tu marketing hasta ahora? ¿Dónde está habiendo el error en esas estrategias que habéis estado haciendo hasta ahora? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tienes que tener ya preparadas las preguntas que les vais a hacer. Y luego continuarías con la conversación tipo, por ejemplo, diciendo algo así como como te decía Alicia, lo que hago es ayudar a pequeños empresarios a desarrollar e implementar un plan de acción que les ayude a permitir aumentar sus ingresos y conseguir más clientes a lo largo de los próximos 12 meses. ¿Es algo esto que te interesaría explorar en más profundidad? Entonces aquí es muy normal que la otra persona te diga bueno, me podrías contar algo más sobre esto, evidentemente, porque parece esto como demasiado bueno para ser verdad. Claro, evidentemente. Entonces aquí fíjate que en las frases anteriores lo que has estado haciendo, en las declaraciones o statements anteriores lo que has estado haciendo es como tu promesa, ayudo a mis clientes a muy orientado a resultados. Y luego esa persona te dice bueno, pero ¿cómo hacéis todo esto? Claro, no hay ningún problema, ayudamos a nuestros clientes a implementar estos planes de acción y a posicionarse de forma que consiguen visibilidad ante más clientes y mejores clientes para conseguir unas mayores conversiones. Y ahí quizás entrarías un poquito más en detalle, pero no mucho más. ¿Crees que vale la pena considerar esto? Y que tuviéramos una conversación más adelante. Fíjate que estás avanzando en la conversación siempre con preguntas y así la otra persona no siente que le estás intentando imponer nada, sino que esa persona te está dando su consentimiento. Digamos que te dice que sí, entonces harías genial. Lo que normalmente hago entonces es programar una sesión estratégica donde hablaremos en más profundidad sobre tu empresa o tu vida o tu situación. Miramos nuestras agendas y buscamos cuándo nos va bien a los dos. Fíjate que aquí estás terminando la conversación con ya vamos a buscar un día que nos vaya bien, no cuelgue sin dejar esto programado. Y buscáis, cogéis las agendas y buscáis un día y hora que os vaya bien a los dos. Entonces algo que puedes hacer también es introducir o algo que recomiendo es que te contesten una serie de preguntas antes de esta sesión estratégica. Y podrías decir algo así como antes de nuestra sesión necesito un poco más de información sobre tu empresa respondiendo a un pequeño cuestionario que te mandaré así como la información sobre mi programa. ¿Me lo podrías tener listo lo que son las respuestas a este cuestionario antes de nuestra sesión el próximo día? ¿Te interesa pasarle este cuestionario donde es un cuestionario bastante extendido de no sé, imagínate unas 10 preguntas donde haces preguntas en profundidad sobre las que luego trataréis en lo que es la sesión estratégica que es la sesión de ventas. Y luego también le pasas un PDF o algún email donde esté la información del programa de servicios o qué es lo que ofrecéis para que se haga una idea de cómo sería trabajar, qué es lo que hay para trabajar contigo. Si no ha rellenado o no se ha leído esto es interesante, o sea, yo lo que haría sería mandar un email un par de días antes o un día antes de la sesión estratégica para decirle, bueno, por favor, relléname o has rellenado ya lo que es el cuestionario o has tenido la ocasión de mirar este PDF o información sobre mis servicios porque así cuando tiene lugar la sesión de ventas pues está más cualificado, ya sabe que está en una sesión de ventas básicamente. Todos estos guiones los tienes que practicar, los tienes que tener preparados y luego practicar con alguien porque te sientes muy falso y muy forzado si de pronto encuentras a alguien al teléfono y lo dices por primera vez y es cuando empiezas a a entrabancarte, a tropezar en la conversación y no sabes qué decir, no tiene ningún sentido así que practícalo con alguien cinco veces y luego empieza a usarlo. Y luego, haz el favor de salir ahí fuera. Tienes que moverte mucho más como pequeño empresario o como empresario en general. Como dije en uno de mis vídeos o en el vídeo de la verdad de por qué no tienes clientes y que pondré debajo de este vídeo una de las razones por la que no se tienen clientes es, bueno, hay dos razones así a grosmo de por qué no se tienen más clientes una es un mal posicionamiento la otra es no moverse demasiado es decir, no salir ahí fuera e ir a por clientes y tienes que hacer esto. Y nada más, simplemente supera tu aversión a las ventas tu miedo al rechazo, al que dirán no pasa nada, el no ya lo tienes simplemente la vida es de los osados de los hacedores y si te preparas y lo practicas conseguirás resultados y puedes hacerlo solo tienes que vencer tu timidez. Nada más por ahora nos vemos la próxima semana si te ha gustado este vídeo ya sabes manos para arriba en YouTube y si no estás en mi lista ven a lahorarribas.com suscríbete a ella donde verás un montón de recursos gratuitos listos para implementar con solo apuntarte nos vemos la próxima semana un abrazo, chao ya que tengo que escribir un guest post para un artículo invitado para una plataforma el tiempo es el mismo el que tengo que invertir pues puestos a invertir este tiempo puedo pedírselo a alguien que es alguien con menos repercusión con menos seguidores o puedo directamente picar la puerta de alguien que es mucho más grande e intentar y a ver qué pasa y lo más sorprendente es que muchas veces te dicen que sí y lo más sorprendente y lo más sorprendente